El empleo anterior duró un año para encontrar empleo, pero tú sabes que para nosotros lo pobre es bien complicado aquí encontrar empleo. Actualmente hay un 63% de tasa de desempleo actual. Hay muchas formas ahora mismo de conseguir empleo, pero no están proyectadas por el gobierno directamente. Bueno, yo tomé tres meses de entrenamiento. O sea, el que nada sabe, nada vale. Eso es lo que yo veo aquí en este país. Se me hizo muy difícil realmente porque tuve que buscar, o sea, fui a varios lugares. En algunos lugares me decían te llamamos y nunca me llamaban. Y así realmente para alguna persona se hace más difícil aún cuando no tienen la preparación o no tienen algunos cursos técnicos. Una cosa es empleo y otra cosa es el empleo. Es la carrera que yo sueño. Tú hacías una pregunta en el segmento anterior sobre la discriminación. Claro, también. Repítela otra vez, resumida, para que la gente recuerde. Es que si no hay discriminación en el sector empresarial cuando ven los currículos de las personas que aspiran a ocupar algunas posiciones que están abiertas para la participación. Por ejemplo, me refería a la currícula de, por ejemplo, un estudiante que es de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que estudia en un liceo público comparado con uno que se gradúa, por ejemplo, en el colegio Bave, que para mencionar uno, y se gradúa en un IBE. ¿No hay un estigma, no hay un prejuicio antes de contratarlo y se selecciona al otro, por ejemplo? Mira, sin hablarte con datos precisos, porque todavía no existe, todavía ni siquiera he identificado un estudio que se pueda referir en ese tema, pero a modo de percepción sí te diría que entiendo que durante los años ese concepto ha cambiado un poco. De que todo viene de la valoración que se tiene de la universidad. Mira, y yo entiendo que la universidad de mucha aquí en República Dominicana, incluso la UAS, han ganado un posicionamiento a través de los años, que ya es muy difícil tú quizás dejar a un lado a esos profesionales egresados de esa universidad y no incluirlo o ponerlo a competir con otro exagresado que viene. Bueno, la UAS tuvo su momento de gloria, ¿sabes? No se equivoquen, la UAS fue la menor universidad en República Dominicana. La UAS, la UAS mismo ha ganado y ha tomado un prestigio y que sabemos por las circunstancias que pasó la UAS durante varios años, pero la UAS mismo tiene un prestigio inigualable, que realmente un egresado de allí, porque es lo que dice, bueno, dime de dónde vienen y te diré quién eres, pero no necesariamente es así. Y sí creo que la práctica también hay que verla como por casos puntuales. Y yo entiendo que el empresario serio, que quiera hacer una labor seria también en el proceso de reclutamiento y que busca contar con empleados que no únicamente sean productivos, sino que también encuentren propósito dentro de esas empresas, va a mirar más allá que la universidad de la que tú vienes. La pregunta que hizo Diana se quedó, yo creo que sin completar la respuesta, es una pregunta muy importante, porque yo recuerdo que era algo que se planteaba desde que yo estudiaba en la universidad. ¿Deben seguir todas las carreras tradicionales abiertas a todo el que quiera o se debe tener cupos para distintas carreras de acuerdo a las necesidades del mercado? Y no todo el mundo, porque la UAS tenía ese espíritu democrático, yo quiero ser médico, pero yo realmente no tengo la capacidad, pero yo quiero ser médico, aunque me pase 10 años. No todo el mundo puede estudiar cualquier carrera, es pérdida de tiempo y de recursos para el Estado. ¿Eso cómo debería cambiar si es que ha cambiado? Porque no tengo la menor idea. Yo creo que eso es muy difícil, pero llega el momento, debe llegar el momento en el desarrollo de un país donde ya hay una cantidad de profesionales formados en ciertas profesiones y el Estado, que es el responsable, debe de ejecutar un plan a futuro de qué profesiones vamos a necesitar de acuerdo a ese plan. Entonces, de cara a ese plan, tú dices, bueno, de aquí a 30 años, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 necesitamos 550 mil abogados, 20 mil ingenieros industriales y así se va acomodando eso. Pero si las universidades siguen graduando personas que simplemente se inscriben en una carrera y terminan esa carrera y salen al mercado laboral y no encuentran una vacante en la plaza laboral, seguiremos teniendo el mismo problema. Entonces, yo creo que en el fondo ya es un problema de política de Estado, ¿hacia dónde vamos? Ahora, vamos a hablar, como es tan competitivo, vamos a hablar de qué puede influir para que la balanza se incline a mi favor por ese empleo que yo quiero conseguir. Hay una oferta y yo quiero ser la escogida. ¿Qué puede hacer que ese empresario me contrate a mí y no a otro? Los currículums, el LinkedIn y todo lo demás. Cuéntenos. Eso sí, estuvimos conversando de eso. Es muy importante la primera impresión que da la persona cuando envía su hoja de vida. O sea, hemos visto casos de personas con currículum con faltas ortográficas, con la parte de la redacción. Y tú dices, ¿cómo yo presento a una persona a un cliente que me escribe lo que va con C, me lo pone con S, etc.? Si tú tienes tu primera impresión, que es tu hoja de vida, que contiene la información exacta de esa oferta que tuviste, porque es algo que yo siempre le digo a los candidatos, no crees que tu hoja de vida va a ser esa y ya. O sea, si tú tienes un conocimiento y no lo dice tu hoja de vida y la oferta lo pide, oye, ponlo, modifícalo, porque cuando el reclutador esté buscando, se va a basar en eso. Entonces, esa es como la primera parte. O sea, no usas el mismo currículum para llevarlo a todos los puestos de trabajo. Adáptalo al puesto que se está buscando. Siempre y cuando seas la realidad. Y eso es la estrategia que se ha utilizado desde los últimos 25, 30 años. Y todavía hay gente que yo se lo digo y me dice, oh, no sabía. No, pero hay personas que imprimen 25 copias igual. Y el mismo currículum y riegan las 25 copias. La verdad es que hoy en día... Eso es si tú tienes habilidad de adaptación. Exacto. Pero la verdad es que hoy en día hay un reclutamiento pasivo. No sé si a usted le ha pasado que de repente le llaman por teléfono, a veces en el momento menos indicado, y le dice, Edgar, sí, mira, habla Ángela de VIP personal, mira... Caralín, Caralín. Ay, perdón, Ángela, ella. Habla Caralín de VIP personal, mira, te estamos llamando por un puesto. Yo sé que tú tienes trabajo, pero mira, quiero saber si tú estás interesado. Y así es que comienza el reclutamiento. Es absolutamente pasivo. Tú no estás buscando para algunos, para algunos. Entonces, lo que pasa entonces es que estamos viendo que el mercado está dividido en dos. Unos perfiles medio, alto y bajo. Y eso ha existido siempre. Entonces la forma de reclutamiento para el bajo, digamos los perfiles más bajos, son diferentes al medio o al alto. Y hoy en día digital se la está llevando mucho, en medio o en alto. Yo personalmente no he presentado un currículum en los últimos, fuera de broma, 10 años. ¿Cómo funciona LinkedIn? ¿Cuán importante es hoy en día para la obtención de trabajos? LinkedIn es una de las fuentes de perfiles y de candidatos más activos que existe hoy en día. 560 millones de usuarios en más de 220 países. Es la segunda red que más ha crecido en el 2018 en República Dominicana. A ver, aunque no estés buscando empleo, deberías tener un perfil en la plataforma. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que justamente vas a resolver el problema de yo estoy empleado y no gano lo suficiente. Entonces tú, a través de, si tienes, porque todo el mundo, mira, lo ideal es tener un empleo. Eso es lo ideal. Eso sería lo ideal. Pero en este país hay que tener 3 y 4. Exacto. Lo ideal sería tener un empleo bien pagado. Bien pagado. Ahí vamos a entrar en lo de bien pagado. El pluriempleo. Entonces tú tienes tu plan A, tu plan B y tu plan C. Claro. Entonces, cuando tú estás armando todos tus planes, tú necesitas tener un perfil. En LinkedIn, por ejemplo, es una muy buena idea. Porque tú proyectas tu marca personal, tu reputación digital, tu huella digital lo vas dejando ahí. Y eso se consulta realmente. Los empresarios consultan, los organismos se consultan. Lo que pasa es que estamos entrando en la era del liderazgo de pensamiento. Ok. Y no necesariamente de las personas que están en posiciones de liderazgo per se. Ok. Porque podemos encontrar que hay personas que siguen a fulano de tal. ¿Quién es fulano de tal? ¿Tú no lo sigues por Instagram? ¿A fulano de tal? Oh, pero él es muy bueno. No tenía idea. Entonces, tú vas encontrando pequeños personajes que van creando su nicho, su tribu. Y eso en LinkedIn también funciona. Pero a nivel de pensamiento. Creación de negocios, emprendimiento, liderazgo. Creación de contenido. Creación de contenido, marketing digital, etc. Es que es una red social prácticamente. Es una red social. Ok, yo como no he entrado ahí. Es la red social profesional más grande del mundo. ¿Cómo influyen, hablando de redes sociales, las demás redes sociales a la hora de yo buscar un trabajo? Porque hoy en día hay mucha gente que antes de conversar ya te investigó de la A a la Z a través de tus redes sociales. ¿Dónde sueles poner hasta lo que comes? Sí. Sí, hay una estadística. Ocho de cada diez empresas investigan las redes sociales de las personas cuando están postulando para un trabajo. Entonces las huellas digitales que tú dejas en tu Facebook, Instagram, Snapchat, lo que sea, lo ven. Si es para un trabajo creativo de una publicitaria, por ejemplo, o de una carrera de cine, o una red social muy creativa, muy loca incluso, no tiene ningún problema. Pero si es una persona que va a dar la cara al cliente, que está optando por una posición ejecutiva, se toma en cuenta. Depende del tipo de empresa y del tipo de posición que esa persona va a manejar. Hay muchas empresas que sí entran a las redes sociales para ver el comportamiento, para ver... O sea, por ejemplo, estas personas que en su foto de perfil, aquí clásico, en República Dominicana, el tigre con la pistola. En su foto de perfil. O con una botella de cerveza. Sí, o con una juca. O con una chica, o con una juca. Bueno, ese no busca trabajo con la juca. Ese no busca trabajo. Ese también busca trabajo. Lo que pasa es que en su red social cree que está haciendo algo chulo. Todos buscamos trabajo. Todos necesitamos trabajo. Eso ya es algo generacional. Mira, toda esta generación que va subiendo tiene un déficit de atención horrible. No sé, ¿cuál es la cosa que ellos tienen? Que ellos encuentran que eso es una buena idea. ¿Me entiendes? Déjame yo salir con la juca porque eso es chulo. Sí, pero en el momento que ellos después se encuentran ya 18, 21, 22, 25 y se encuentran que son, ¿cómo que dijiste, Farideh? Son ninis. Sí, los sin-sin. Son sin-sin. Y de repente le cae el alcachofazo de que todo lo que están haciendo por los últimos tiempos, los últimos años, está malo. Entonces ya, eso ya es un problema de educación que va mucho más por debajo del problema que estamos tratando ahora. Pero ¿cómo influye? Para que puedan conseguir trabajo. Influye 100%. 100%. Nosotros buscamos en todo, nosotros, yo que soy la directora de una empresa de reclutamiento y selección de personal, nosotros buscamos todo lo del candidato, buscamos tu red social. De hecho, si la tienes bloqueada, te decimos, por favor, desbloquéala. ¡Oh! 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 Por favor, nosotros decimos, mira, nosotros hacemos como parte de nuestra verificación de referencias, nosotros te pedimos, te solicitamos que, por favor, si es posible, nos des tu usuario para nosotros conocer más tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros que somos un intermediario entre lo que es el cliente final y el candidato, pues tenemos que estar seguros de qué es lo que estamos enviando a nuestro cliente. Porque un empleado de una empresa, aunque sienta que lo que él aporta y a lo que los relaciona a la empresa es el horario de trabajo que está, no se da cuenta que su imagen influye en la imagen de la empresa. Y miren, eso, por ejemplo, yo en mis clases lo digo 100%, señores, ustedes, sí, su red social es privada, pero no es privada, porque inmediatamente tú publicas algo en el internet, eso es información pública. Por ejemplo, medio desnuda, mucho, exhibición público, los hombres, ¿eh? A veces buscan otro tipo de trabajo. No, pero es que las muchachas jóvenes, las muchachas jóvenes hoy en día lo que quieren es... Es que es un estándar. Exacto. Y se ha estandarizado ese tipo de foto con cita bíblica. Incluso en Estados Unidos eso es un problema. Hemos visto casos en Estados Unidos de personas que han perdido su trabajo porque han publicado algo en la red social. Me acuerdo de un tema de una profesora... Un mensaje de odio, por ejemplo. De una profesora que dijo, estoy cansada de dar clase a estos niños y ella le mandó a Facebook diciendo, no, porque esa era mi red social, pero tú estás dando clase a los niños, tú estás poniendo en tu red que tú los odias. Las redes sociales son muy importantes. Hoy día es lo más cercano a lo que somos, claro que por desgracia, porque generalmente nada que tiene que ver con lo que somos es lo que es la red social. Cuando regresemos de la pausa seguimos con este tema y sus comentarios en el Twitter. Te quedó bien, te quedó bien.